¿Por qué pretendes despertar un alma que hace tiempo murió para el amor? Yo vivo con mi pena en dulce calma y mi solo consuelo es el dolor ¿Por qué pretendes despertar un alma que hace tiempo murió para el amor? Yo vivo con mi pena en dulce calma y mi solo consuelo es el dolor Mi corazón se encuentra tan cansado que ya apenas percibo su latir Y tanto de dolor se hace atorado que encuentra un gozo inmenso en el sufrir Vete mi bien no durmes la armonía De la tristeza con que vivo en paz Que si es mucho razón de verte mío, el miedo al desengaño es mucho más. Que si es mucho razón de verte mío, el miedo al desengaño es mucho. ¡Más!